¡Suscríbete al canal! No sé ya lo que hacer, ni cómo conseguir, que tú se fijes en mí Si yo me quedo, tú te vas, si yo me voy, te quedas Yo te estoy queriendo y tú, sé de qué no te enteras Todos han dado cuenta, todos ya menos tú Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo en tal caso no, no lo puedo resistir Late, late, late mi corazón, acelerado por ti No sé ya lo que hacer, ni cómo conseguir, que tú te fijes en mí Y yo me muero por estar, que esté a tu lado Pero después, ni un mes, me siento despistada Eres como una estrella, lejana, fría, sin luz Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo en tal caso no, no lo puedo resistir Late, late, late mi corazón, acelerado por ti No sé ya lo que hacer, ni cómo conseguir, que tú te fijes en mí Eres como una estrella, eres como una estrella Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo en tal caso no, no lo puedo resistir Late, late mi corazón, late, late mi corazón Late, late mi corazón, late, late mi corazón Late, late, late mi corazón Late, late mi corazón Late, late mi corazón Late, late mi corazón Late, late mi corazón